Hola, ¿cómo están chicos? Voy a hacer gameplays con las barajas ¿Con cuál empezamos? Empecemos con esta Que me parece buena por el recolector Y el mago de hielo Y el veneno y la valquiria Bueno, mejor dicho, todo es bueno De ver dónde es que va la camarita Y el nueve no puede ser No, no, empezó con un gigante Debe tener bola de fuego Porque se está burlando de mí Se está burlando de mí Empecemos exo, exo, exo Empecemos, empecemos así, empecemos así Excelente, empezamos bien Empezamos bien Cuatro, mate, nace, mago, mate, nace, mago Mate, nace, mago, excelente Mago Y el gigante no tocó torre No tocó torre el gigante A ver, zap, 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 zap Excelente, excelente Vamos, vamos Vamos, tú puedes ganar Vamos Empezamos ganando Empezamos ganando Excelente Empezamos ganando Hemos empezado ganando Guardemos esto Para poner a... Ay, no, no lo puse tocando la torre No puede ser No, no supo poner el... No, no lo... Si lo supo poner No puede ser Bueno, murió el maguito Con tal No, tiene la princesa Tiene la princesa La princesa La princesa La princesa Ya me hizo 15 años ¿Qué? No, no, no No puede ser Vamos 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 chicos Eso, eso, eso Manten a la Valkiria Excelente, excelente, excelente Lo puso donde era Lo puso donde era Sí Bien Bien hecho Bien hecho Vamos Tres Excelente No Puede ser Oh my god Looking for cat Vamos, 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 vamos Vamos Cuatro Excelente Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Vamos Vamos No puede tocar torre No va a tocar torre No va a tocar torre No va No tocó a la princesa No está tocando a la princesa No puede ser Vamos No No va a tocar No va a tocar ¿Qué? No puede ser Qué mentira Qué mentira Me quitaron 35 Bueno A ver A ver A ver si la podemos ganar Mímero 8 Excelente Esto y esto Y hay nada Que sale Cuatro Excelente Excelente Ay no Esa valquera Yo no la veo No la había visto No la había visto Vamos Con unos Dondes Para distraerla Por lo menos Bueno Quitó 17 15 Y nosotros Quitamos 12 A la torre 11 Estuvo bien Y el 6 Donde le empieza a dar la torre Y 3 Vamos 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 Y vamos A retener Ahí Excelente Por si Algo Uno nunca Sabe Uno nunca Sabe Ahorremos Elixir Vamos Dos Excelente Vamos 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 Excelente Para el otro Dos Excelente Para el otro Dos No Vamos Vamos Dele Quite la vida A la bruja Quite la vida A la bruja Si le quito Si si le quito Le quito Una rayita Minúscula Pero le quito Hátelo Que Sabía Que iba a tener Algo así Como Excelente Le detuvimos Todo eso Excelente Con una bolita De fuego Entonces Enviamos Esto Vamos El 2 El 2 El 2 Delixir El 2 Delixir Excelente Vamos 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 Valkiria Excelente Excelente Vamos Vamos Bolita de fuego Para detenerle Todo eso Excelente 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 Vamos 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 Bien Vamos Bien Cuatro Ahí Excelente 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 Muy Excelente Ya muy excelente Son muy excelente Por si alguien nunca sabe Es que ya no hace ni 5 Bueno Me tienen que dar 38 para recuperar todo 29 Ni eso, no Pero bueno Pero es que me sale con un cofre mágico Eso nunca va a pasar Yo sé Bueno Esta y haré otra Con la otra baraja Porque sé que me va a ir muy bien Vamos, va perdiendo elixir Entonces envímosle mini peca 4, 1 y 70 Uy, no, no, no ¿Por qué no saltó el tronco? Si el maguito Si el montaporcos puede saltar el tronquito ese Vamos Matamos el maguito Vamos Vamos Bombardero Esto Peca 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 No 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 va a pasar Bueno, con tal matemosle a la brujita Por lo menos Eso ya es mucho Y el zap Baby No Escucha Pucha Pucha No, en serio No, eso ya es mucho No, eso ya es mucho No La perdí No No puede ser No, la perdí ya No 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 Esperamos que envíe la brujita Hizo mal en enviar eso al tiempo Uy no Se lo detuve Que rabia le ganó un nivel 9 a un nivel 8 Y con un nivel 8 perdí Mirko Algona Mirko Algona Bueno haremos Con la otra Esta La otra no se ni para que la tengo Vamos Empezó mal con ese gigante Ya se lo detuvimos Y mientras tanto acá Veneno Excelente Y eso que no le he mostrado el gigante Bien hecho Mientras tanto yo le envío esto Un Dos Así Vamos vamos Torres Torre 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 Vamos 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 Hay otra persona viéndolo Que cool Kelly 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 No puede ser No, 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 no Y ya me tumbó la otra también Ah, pero no le he mostrado el gigante Cuatro, vamos, 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 vamos Eso se gana porque se gana Eso se gana porque se gana Se gana porque se gana Se gana porque se gana Eso se gana porque se gana ¿Perdí? Repedito No, en serio Perdí, perdí No puede ser Bueno chicos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao